Hoy nuevamente movilizando y se cumplen tres semanas del despido de las cinco compañeras del equipo de seguimiento de casos. Despido que se hizo por haber adherido a medidas premiales. Y no han tenido obviamente ninguna novedad, más allá de los reclamos y de pedir por la recuperación. No, hasta el momento no hemos tenido ninguna invitación a una mesa de diálogo que es lo que estamos pidiendo. En este contexto de movilización vamos a pedir una audiencia con la gobernadora Vidal y con el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. ¿Están movilizando a la Secretaría de Derechos Humanos? Sí, la Secretaría junto con el apoyo del Movimiento de Mujeres, de organizaciones sindicales y organizaciones sociales. Bueno, recordarnos un poco. Ustedes dicen que fue por llevar adelante medidas gremiales que fueron despedidas. Exactamente. Veníamos haciendo paros, en realidad, pidiendo por la estatización de la línea, porque el 90% de las compañeras trabajadoras de la línea están precarizadas. ¿Con contratos como empleadas de comercio o con contratos monotributistas? Seguimos acá. Hace tres semanas que las compañeras del equipo de seguimiento de la línea 144, de atención a mujeres en situación de violencia, fueron despedidas. Seguimos sin respuesta. Hoy estamos movilizando junto con organizaciones del feminismo, sociales, políticas y de derechos humanos de acá, de la región, que nos están acompañando en este reclamo y pidiéndole a Santiago Cantón y a María Eugenia Vidal una audiencia para poder resolver este conflicto. Entendemos que de lo que se trata es que no hay ninguna menos con trabajadoras de la línea 144 despedidas. ¿No han tenido novedades con respecto a la fuente de trabajo de estas compañeras? No, para nada. O sea, si las compañeras no tuvieran al sindicato y al conjunto de trabajadoras que la están apoyando, en este momento no tendrían asegurado qué es lo que hacen con sus vidas. O sea, hoy por hoy no están yendo a trabajar porque están despedidas, así que es una responsabilidad de nosotros como gremio y del conjunto ver cómo logramos esta reincorporación. La verdad que nos llama mucho la atención que una persona que le dice importarle los derechos humanos deje en la calle a compañeras. Poder popular, poder popular, luchar con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted.